...i ir apuntando por favor, sin Carabaya, Juniors y Club Deportivo Municipal de Ollachea. De Linguyo, Club Deportivo Unicachi, campeón y Club Deportivo Huracán del Distrito de Kuturapi, que es el subcampeón. En Mo, Club Deportivo Municipal de Conema, Liga Provincial de Mo, sencillamente en sus dos planillas de juego, que eso es el campeonato. Luego, se ha encontrado, es lamentable, de una padronía de la provincia de Sandia, con inconvenientes para la finalización. Entonces, también está acreditado ya San Juan de Ácora, que es de Puno, que no ha llegado el documento. También la Asociación Deportiva Estudiantes 1, de Lampa Antenor Escudero, y de Cabanillas Miraflores, Atlético Miraflores de Cabanilla. Esos son los equipos que hasta el momento se ha dado a conocer de las diferentes programas. Y, sencillamente, en la proyección tenemos cerca de dos o tres fechas libres. Eso es en el caso de que haya un paro, de que haya alguna situación que se puede presentar. Cosa que, de esa manera, se va a cumplir con el campeonato, al tiempo que dice el reglamento. Iniciar una asamblea, puesto que por lo menos debían haber estado todos los presidentes de ligas provinciales. También, por ese lado de incumplimiento, y tampoco llegamos a cincuenta más unidos. Como ustedes se pueden dar cuenta, esa es la realidad donde ahorita nos encontramos. Sencillamente, vamos a ver dónde ya se ve la concerniente a lo que es el campeonato. Si a esa fecha no hay equipos, lamentablemente tan solo se jugarán con los equipos presentes. Y la reestructuración general de todo lo que hemos proyectado hasta la fecha. Lo que significa, de repente, por un gol, puede ser el mejor tercero. Pero en ninguna de las condiciones se da, por ejemplo, en algunas provincias, al mejor tercero ubicado, al mejor segundo ubicado. No. Es al mejor de la tabla. Porque lo que se juega es de acuerdo a una tabla de posesiones en un campeonato. Entonces, se suspende la reunión para el día de mañana. ¿A la misma hora? ¿Ocho de la mañana? Señores, por favor, pues. Bueno, la opinión tiene que dar los presidentes de legas provinciales.